Y requiere de, como si hicieras un bingo, ¿no? Hay que hacer línea y luego otra línea, ¿vale? Para poder completar el bingo. Y hay una serie de objetivos, ¿no? De forma aleatoria. Ahí ya algo de calafatita ha dado algo de información, digamos que como si fuera un bingo de números, lo pone y hay diferentes objetivos, ¿no? Y por ejemplo, pues en el más famoso, creo que, aparte de los del Zeldas, el de Pokémon. Y bueno, pues era, consigue un Lugia, consigue esta MT, derrota a tantos entrenadores y vas llenando, ¿no? Con esto de los randomizer, pues se ha creado también el bingo que está bastante en auge, ¿no? En el asunto de los speedruns. Y aquí vemos los cuatro modos, Fireball, Gradius, Crossbow y Dagger. Ahí los tenemos, ya los tiene todos desbloqueados. Y espérate, porque están viendo, a ver, Dave, qué va a elegir al final, ¿eh? Estaba viendo a ver qué va a elegir. ¿Magician? Eso era. Parece que al final Magician que iba partiendo. O sea, que al final Magician. Vaya, al último momento ha ganado. Tengamos en cuenta que iba 1200 dólares por debajo. Qué genial. Ha habido una donación masiva. Luego seguramente los colegas de anfitriones pues os van a dar la información, ¿no? De quién donó esta gran cantidad, porque debió ser una gran donación. Más de 1500 seguramente para al final inclinar la balanza y animar a la gente. Así que, pues vamos a ver instakills, vamos a ver riesgo y vamos a ver vamos a ver glitches y clips. Pues a ver qué tal. Bueno, para ponernos en un poquito de contexto, chicos. En este Castlevania, bueno, ya aquí no utilizamos a un Trevor o a, bueno, algún Belmont como en Juegos Pasados, sino que aquí utilizamos precisamente a Nathan. Nathan, que es, bueno, el personaje principal, Nathan Graves, que es el que utilizaremos. En este están haciendo un ritual para revivir a Drácula y, bueno, quieren llegar Nathan y Huge Baldwin a interrumpir este este ritual, pero, bueno, no llegan a tiempo. Lo alcanzan a revivir. Sin embargo, Drácula no tiene sus poderes completos y tenemos que esperar y tiene que esperar a poder recuperar todos sus poderes y es lo que nosotros intentaremos que no haga, que no recupere sus poderes, pero, bueno, ya iremos viendo que al final después de todo sí, spoiler alert. Al final, primera combinación de cartas importante, veis como le baja el mana y, por otra parte, él es invulnerable, Por así decirlo. Otra combinación la que hace que camine un poquito un poquito más rápido, ¿no? A cambio de ese de ese de ese mana, ¿no? Así que el primer objeto importante que son las botas que le permite hacer ese dash va muy rápido, aquí. Sí, veremos que entra a varias salas de guardado y no precisamente porque quiera guardar el juego, sino porque para recuperar la vida y ser todavía hacer más rápido el recorrido. En este caso, bueno, es más rápido correr y golpearte con los enemigos sin que te importe nada que matarlos. Entonces, irá de buenas a primeras haciéndose de mage boost y simplemente recuperará la vida en las salas de guardado, saldrá y de nuevo todo. Lo utilices aquí de las cartas y ya tienes desbloqueadas. En este modo, en el modo del mago, pues, digamos, tienes mucho mana y muy poca vida, por así decirlo, ¿no? Hay más riesgo ahí y las tienes todas desbloqueadas. Así que, bueno, usa esta combinación que es muy poderosa para acabar con el primer boss. Así es. Precisamente el Magician es eso. El Magician es tener todas las cartas desbloqueadas y poder hacer todas las combinaciones y poderes desde el principio del juego. Era un cermero. Aquí, bueno, primera reliquia, por así decirlo, por así llamarlo. Primero artefacto importante que encuentra, doble salto, muy útil y, bueno, la dinámica que vamos a seguir bastante, pues, ese va a ser ese damage, digamos, no, damage boost para skipearse los golpes de los enemigos y, sobre todo, intentar entrar en las salas secretas como hemos visto, ¿vale? Que son esas salas que, bueno, te permiten golpear la pared, la pared se rompe y, en cierta manera, pues, tienes el... Siempre suele haber, pues, un aumento de capacidad de corazones, un aumento de capacidad de magia o un aumento de capacidad de vida, ¿no? Aquí lo que vamos a buscar sobre todo son esos aumentos de capacidad de vida. Y veamos, porque aquí viene el primer glitch grande, hará este poder justo en el momento en el que pasa a la pantalla para precisamente hacer eso. La ha salido rápido, glitchea, pasa a la pantalla de arriba y ahorita lo vuelve a utilizar para volver a pasar hacia arriba. Vemos cómo se medio glitchea el juego y llega a la sala de Drácula mucho antes de lo debido. Ahora aquí es donde se hará esqueleto. Que vean. Esqueleto. ¡Oh, el primero ha salido! De Drácula glitcheado. Y ahora, pues, ahí está. Como les comentaba, esa es la teoriedad que es RNG que el hueso salga de 1 de daño o de 529 de daño. Entonces, bueno, el primero ha salido y luego ya han pasado varios para que vuelva a salir otro. Y bueno, aquí veremos un ratito en lo que suben los niveles referentes a la experiencia que le ha dado Drácula ya que, bueno, veamos que era nivel 1, entonces, bueno, que era nivel bajo. Entonces, aquí veremos como nivel tras nivel tras nivel. Madre mía, la de niveles que está subiendo y, bueno, bastante interesante, ¿no? Por aquí, Belcha me dice que sabías que la Lintu de Parra no Maizer está pateándole el ojete a Isaac. Pues, solo faltaría, ¿no?, que un juego que acaba de llegar como es Isaac, pues, tuviera algo que hacer contra toda una saga como es Zelda, ¿no? Quiero decir, yo creo que es Zelda el que se tendría que preocupar si fuera de otra manera. Así que, normal, la gente, toda la novedad le viene bien a los juegos y al mundo le espirran. Así que, yo no veo nada, no lo veo que estemos enfrentados, quiero decir, se puede disfrutar de los dos contenidos. Así que, aquí ha llegado rapidísimo, realmente ha sido algo bastante rápido, ¿no? Y bueno, como esta run es All Bosses, tiene que vencer a todos los jefes, así que, a pesar de que ya puede ir contra Drácula y vencerlo, no lo hará todavía, irá primeramente a vencer a todos los demás jefes del juego y entonces ya regresará para terminar de vencer a Drácula. Aquí hay que tener también un conocimiento extenso del castillo, ¿no? Porque es bastante amplio este castillo comparado con los otros. No tenemos castillo invertido, ¿no? en este caso, pero, uff, amigos, es bastante durito, por así decirlo. Yo también de nuevo el chip, fácilmente, sin mayor problema. Uff, aquí ya se queda con muy poquita vida. Venga, cuidado y ir rápido a otra sala de guardado, si no, puede morir. Y como veis, hay unas piedras grises que, bueno, supongo que son las que te abren esta zona, ¿no? Con el botón R, lo que haces es romperlas, ¿no? Te da como una especie de embestida, ¿vale? Con una hombrera de platino, ¿no? O de adamantino, no sé lo que es. Es muy dura, ¿no? Pero rompe las rocas y estas rocas, pues bueno, te permiten hacer ciertas cosillas en esta zona. No las va a hacer, pero bueno, y aquí, pues nada, usa obviamente la mejor combinación para dañar al golem y a la marcha. Sin mayor problema, unos tres latigazos y adiós golem para tu casa. Juega muy limpio, muy mecánico, da gusto verlo. Aquí otro artefacto que le permite pues dar un wall jump, ¿no? Un salto en la pared a medida que le impulsa un poquito hacia arriba y con el doble salto pues llegas un poquito más lejos. Esto obviamente pues te abre más zonas del juego y estaba muy bien porque tú decías esto me lo he dado aquí y lo voy a poder usar allí, ¿no? Y ibas y muchas de las zonas ya te las habías encontrado, ¿vale? en el camino y volvías, muchas no te llevaban a ninguna parte sino que te desbloqueaban alguna zona con algún potenciador y demás, algún arma secundaria, también el farmeo de cartas en este juego, ¿no? Que no todos los enemigos te dan una carta y los que te lo dan pues hay que matarlos varias veces, ¿no? Hay que tenerlos bien localizaditos. Y tienes que ver exactamente qué enemigos te dan qué cartas y bueno, hacer algo algo de farmeo. Sobre todo hay que farmearse muchas armaduras de esas que estamos que estamos viendo esos caballeros que tienen muchas muchas variaciones dentro del castillo, cada cual más poderosa que la anterior y bueno, pues sí que son bastante, bastante dolorosas, ¿no? Hay algunos farmeos de cartas en este juego y que son Sí, creo que eso es algo que me gustó mucho de este Castlevania ya que bueno, yo soy gran fan de los juegos RPG, los juegos RPG, oigo, acabamos de ver 3Zip en un momento, la pantalla un poco verde, está pasando por arriba del techo y y ahí ha bajado sin problemas para poder avanzar a otra zona que bueno, todavía no podría haber avanzado. Es la clásica muerte, ¿no? aquí en el en los Castlevania. ¿Hay una especie de 100% de este juego? Pues seguramente sí, ¿no? Es decir, habrá un farmeo de cartas y demás, le vamos a echar un ojo, ¿vale? Mientras que acaba esta zona y consigue el power up de ahí. Así que vamos a mirar. Sí, como decías, eso de RPG, bueno, es lo que más me ha gustado a mí. A mí, sinceramente, los RPG me atrapan totalmente, de hecho, por eso nunca he querido jugar WoW, porque si juego WoW me pierdo totalmente el mundo exterior, así que eso me ha gustado mucho este Castlevania, tener que recolectar armaduras, tener que recolectar partes para poder ser más fuerte cada vez y poder avanzar a las diferentes etapas y desbloquear nuevas áreas que antes no podías desbloquear y así sucesivamente. Pues ahí tenemos la categoría de All Bosses, ¿no? En su, en todas sus variedades del juego, tenemos el Hypercell, tenemos el Final Key, ¿vale? Que, que bueno, es obtener la llave final, que es un ítem especial, ¿vale? Antes de entrar a la zona de Drácula y matar a Drácula. Y vamos a ver, tenemos All Upgrade, All Upgrade tiene que matar a todos los bosses, matar a Drácula y conseguir todos los incrementos de vida, de corazones y de magia. O sea que, uff, y todos los Special Items, todos los artefactos, ¿no? Que le permiten doble salto y demás. Y luego tenemos el Completionist, que el Completionist es el que vosotros me decíais, ¿no? 100% del mapa, las 20 cartas, los 8 objetos, 14 ítems y las 22 armaduras, 18 accesorios y 43, 43 aumentos de vida, 36 aumentos de PM y 36 aumentos de corazones. O sea, literalmente, lo ponen las reglas todo. y justo en lo que decías esto, estábamos viendo un pequeñito brinco que dio transformándose en esqueleto y regresando a la forma normal de Nathan. Es un pequeño brinco que parecía volar. Camila, me parece que se llama. Camila, sí, es verdad. Que se convierte en una especie de calavera galopante. Este vos también te puede dar muchos problemas, el clásico enemigo que ves que es súper bueno a la vista y de repente se transforma en una calavera monstruosa y dices, por Dios. Y aquí no le salió el primer kill, veis que ha intentado el esqueleto en un primer kill y ahora pues vamos a ver ese poder de hielo, ¿no? Entonces, aquí lo más preocupante quizá es esas bolitas de veneno que te lanza que te pueden matar porque el modo Magician, ya os digo, eres muy poderoso con la magia pero en contraposición lo que sucede es que te llevas unos golpes horribles, ¿no? Puedes morir incluso de un golpe y si es en un box pues de dos te puedes llegar a ir al piso, o sea que es mucho más tricky, mucho más especializado el poder jugar así. Sí, teniendo más en cuenta que bueno, estamos llegando a zonas que normalmente a este grado del juego no podríamos llegar todavía entonces el nivel que tiene el personaje ahorita es muy menor muy por debajo del que debería tener para llegar a ese lugar entonces obviamente los enemigos te hacen mucho daño obviamente tienes muy poca vida y bueno es más que nada lo que pasa. Aquí también hasta te hace daño el suelo que necesitas una reliquia para purificarlo por así decirlo, ¿no? Purificas el agua de estas alcantarillas que pues parece que es sangre o algo así con un artefacto logras purificar ese agua en un modo normal de juego ¿no? y lo que haces pues es que puedes caminar aquí no tienes esa reliquia y lo que haces es pues sufrir daño aparte traemos otro clip para saltarse la capilla me gusta como se ve como se ve el retexturizado de las áreas justo cuando cuando pasa un zip hacia arriba de otra área vean vean eso que hermoso retexturizado y aquí seguimos con esta cuidado con esta zona porque es muy importante no ser golpeado por esas marionetas que hay ahí que no te dejan atacar y sobre todo con las espadas que pueden medirte incluso de out of bounds para para golpearte y aquí bueno vamos a otro boss que le pega le pega duro a nuestro compañero no te preocupes que ahora ahora voy yo contra esta pedazo de cabra que está aquí empalada en la pared que bueno no le vamos a ver mucho la cara pero ya os digo yo que es una cabra y ya está GG otro boss sin mayor problema uno más era una cabra hacedme caso y bueno pues este también da problemas te tira bastantes cosillas y tiene bastante bastante componente de que hay muchas cosas en la en la pantalla está activa pues como una especie de de botón que explota esas esa especie de 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 torres o de pilares que hay que previamente si has jugado de roja casual pues te las has encontrado y has dicho ah por aquí no puede pasar y llega el momento en el que golpeas el pulsador y ya pues por esas zonas ya puedes pasar y creo que es incluso la zona que te lleva Camila la de antes aquí que ya va a seguir a matar esas armaduras eran cuando tú piensas en este juego los enemigos en los que piensas son los caballeros en todas sus variaciones porque los hay de rayos de fuego de hielo sagrados oscuros de veneno de todo de tierra o sea los hay de todo esos caballeros que ves tanto en través de todo el juego y bueno ya están los sueños después de haber jugado de todos los finales no hay estos pues bueno si son complicaditos y demás pero los finales ya se ponen se ponen bastante duros y aquí bueno como hemos dicho ese arresto de pilar verde ya lo ha destruido y ahora bueno pues nos dirigimos a la siguiente zona esta tiene una zona con unos pasillos bastante horribles de enemigos de moscas y mantis así que son bastante horribles aquí veis como ahí está rompe la piedra y esas esas palomillas que te envenenan y esas palomillas me ha causado muchos problemas cuando recién lo jugué porque son los clásicos que te quedas con poca vida y estás a punto matas todo y de repente bueno el veneno te termina de matar aquí pues tenemos otro punto de guardado que nos viene muy bien para recuperar vida y siguiente boss siguiente boss que es el dragón zombie de dos cabezas así que ahí lo tenemos son dos dragones zombie también un boss bastante bastante complicadillo en el que invocamos a un pollo gigante para destruirlos y ahora el típico poder del látigo de viento que es muy muy poderoso y aquí vemos como si le dejas se come a su hermano y se pega unas curas bastante buenas así que hay que oh aquí hace mueve la cabeza hacia el otro lado y tira piedras así que hay que tener mucho cuidado porque las piedras quitan bastante vida bien ahí lo tiene me he dicho que eres muy frágil en este modo alabado sea el pollo ya que las invocaciones en este juego son súper son súper chulas están las animaciones están súper bien hechas cuando descubrí la carta de las invocaciones lo pasé muy bien porque en este juego la peculiaridad que tiene es que tú consigues dos cartas las activas pero hasta que no logras el efecto no sabes lo que sucede ni te lo pone cuando tú por ejemplo consigues una carta de un aumento de defensa la carta permanece con signos de interrogación hasta que tú logras activar el efecto de esa carta hasta que no recibes un golpe se activa un aura y te dice pues esto lo que hace es que te aumenta la defensa hay algunos que te aumentan el drop que no lo sabes hasta que te dropean algo y demás o sea que es interesante también ir averiguando los efectos de las cartas y las combinaciones porque hay 10 dioses y 10 elementos en este juego que poder combinar con efectos diferentes si precisamente esto poder probar las cosas y bueno ya al final después de probarlas ya entonces ya te dice el efecto y ya bueno ya te lo prendes aquí vamos a ver otro zip justo en esta parte a ver vamos a ver si le sale la primera me parece que tampoco lo ha salido oh si si lo ha salido bien nosotros pensamos que es en el límite pero sin pasarse pero parece que también tiene unos frames hacia arriba está bien porque al final si no puede ser bastante run killer este este glitch cuidado aquí con la vida porque aquí creo que ya no se puede llevar más golpes ahí estás escribando los caballeros del Valhalla y bueno otra zona bastante bastante complicada esta de de las cristaleras y del teatro porque aquí estos estas armaduras que son las oscuras pues tienen un alcance muy grande y te pegan incluso a través de los pilares en tirar a varias a múltiples direcciones y te pueden te pueden amargar el día si aquí va a tener un menor problema pero bueno ahorita va a abrir ahí esa parte escondida tomar otra poción de vida y se recuperará así podrá ya tomar de nuevo daño sin preocuparse si podemos evitar el daño de las armaduras oscuras mucho mejor porque ahí vemos como todo el mundo la probé porque es bastante peligroso y aquí bueno nos tenemos que enfrentar a un típico clásico en los Castlevania que es como una copia de nosotros en este caso no es una copia es nuestro amigo que se quiere enfrentar a nosotros a ver si ahí lo tiene con un golpe de esqueleto dos golpes de esqueletos muy buena muy 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 buena y aquí vemos que se potencia de todas maneras lo glichea más o menos fácil muy buena muy rápida así que unos clapos para él ha salido muy rápida aunque bueno así que es cuestión de R&D digamos que ha tenido suerte pero es bastante complicado el hecho de timear como tirar hueso quedarse a la distancia necesaria para que él te pegue y no te creen otros ataques porque este tipo te hace de todo te tira las cruces te tira pociones que se convierten en fuego en el suelo te tira dagas o sea hace todo lo que haces tú realmente en todos los Castlevania porque aquí no estamos viendo usar el uso de pues digamos armas secundarias y demás pero bueno todas las armas secundarias del juego las maneja tiene ataques hace muchas cosas ¿vale? y es una es un dolor de cabeza o sea que se la ha podido quitar bastante rápido de encima aquí vamos a ver ya que regresas un pequeño backup queda queda poquito ya queda poquito de enemigos que te voy a decir que tenga que limpiar ahora pues bueno está en una zona bastante temprana y bueno con su poder de mover ahora las rocas pues va a poder va a poder llegar a esta zona en la que habían puzles bueno digamos puzles entre muchas comillas ¿no? sí de hecho entre muchas comillas porque muchos pues eran del rollo así mueve dos piedras y rompe dos rocas y a pasar así que así que y aquí ni siquiera ha tenido que moverlas mucho solo ha roto la de abajo y ha movido un poquito la de arriba y ya está aquí sí que tiene que hacer el ciclo completo ¿no? de las de las tres y llegar y bueno arrastrarse por el suelo para poder llegar a ella por eso decíamos puzles entre muchas comillas porque no no son muy no son muy complicaditos ¿no? así que ponemos nuestra carta del aumento de velocidad nos podemos ir siguiendo aquí era otro siguiente voz ahí estaba pidiendo un boom ¿no? por una donación que ha habido así que el boom el boom ha sido un poco tímido porque están todos muy pendientes de de Darrenville y aquí muy importante parar el tiempo porque estos sucubus te pueden atacar desde muchos lados son bastante peligrosos te quitan mucha vida así que el reloj es un gran aliado aquí ¿no? y aquí pues otro otro mini 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 puzzle y está bueno está aclarando que el juego se puede volver un poco laggy porque hay muchos enemigos y él no los está matando ¿no? y por eso está diciendo que corre a menos FPS así que nos curamos y seguimos ya siempre parece ser que un punto de guardar nos anticipan este juego a sala de boss aquí vemos pues al monje que personalmente es uno de los bosses que más me gusta de este juego con el último es uno de los que más me gusta que más me gusta es una es una clásica la clásica ripper que te parece en casi cualquier juego de Castlevania le ha dado una mala deteriorada en la que le ha tirado justamente el poder que le iba a hacer daño y estaba justo cuando pierde la invencibilidad estaba ahí el ataque látigo látigo de viento el poderoso digamos que este juego tiene un par tiene látigo digamos simple luego tiene látigo poderoso invocaciones o sea que está muy bien verlo en todas sus en todas sus vertientes si no lo habéis jugado desde aquí os recomendamos mucho que lo probéis chicos porque es muy bueno este boss de dos fases y bueno pues ya lo tenemos bueno yo creo que dicen en el chat que que siguen pensando que comparado con su pv el estimado es muy largo bueno esto es debido a que bueno el juego como pudieron ver se encarga de muchos glitches se encarga de muchos zips y cosas así cosas que aparte de aleatoriedad mucho RNG entonces hay ocasiones en las que tal vez no le puede salir a la primera y si no lo hace no es como que pueda tomar un backstrap yéndose por otro lado para hacerlo un poco para hacerlo un poco más seguro sino que es un área en la que no debería avanzar todavía entonces si no lo hace de esa forma no puede avanzar entonces la fuerza tiene que hacerlo de esa forma y bueno es debido a esto que el que el estimado es muy alto de referente a su pv para que bueno se puede llevar un golpe en cualquier momento y matarlo el modo el modo magician es así y aquí bueno vamos ya a la segunda fase de mi drácula el diseño de este este drácula me encanta y aquí bueno pues hay que hay que darle caña hay que darle caña con el látigo ahora vamos a no vamos a cuando tira los meteoritos vamos a usar la invulnerabilidad y ahora sí el esqueleto y ahí desde arriba vamos a intentar el hueso pero solo en contadas ocasiones o sea que esto es bastante bastante lentito depende del ataque que nos haga y hay que quitárselo rápidamente porque veis como venía la nube la nube tóxica no le está no le está saliendo el ataque de los huesos un solo hueso no ha salido un solo hueso y tiene otra oportunidad y esta que tira tres láseres no hay ni uno todos los que le han salido contra contra su aliado ahora no le está saliendo ninguno ahí va ahí no uno justo cuando le salió justo cuando le salió madre mía ahí va vale dos seguidos muy buena tres seguidos muy buena muy buena muy buena lo tiene lo tiene lo tiene ahora no sé si ya cambiará de fase después de esos tres golpes me parece que todavía no son cuatro le queda más vamos a ver si consigue lo que está haciendo ahora es un poco glitcharlo para ahorrar todo el tiempo posible pero si le tira si le tira un hueso grande no os preocupéis que rompe todas las rompe todas las las nubes de veneno pero claro si te tocan estás rip esqueleto rompero tacaño totalmente no está sonando y no está sonando nada no le ha salido nada le han salido muy pocos huesos para la comparación de todos los que ha tirado hasta ahorita ahí ahí está ahora sí ahora va a invocar creo que dos pollos más y nada lo tiene este poder que lo hace invulnerable lo que te hace es como creo que tres placajes o algo así o dos y se convierte como en una nube de murciélagos y de y de ojos ahí lo tenemos y ahí puede ser muy complicado porque cuando vuelves y si te ha tirado un murciélago en ese momento pues pues jeje ¿no? uff es Kari este creo que son aguantados ahí está time uff se le ha ido unos tres minutillos pero ha sido ha sido excelente realmente ha sido una run muy bien ejecutada chicos y madre mía ha estado muy 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 bien de hecho este modo me gusta muchísimo porque casi que exprime completamente todas las posibilidades que tiene que tiene Nathan de hacer entonces hace los poderes más fuertes y es bastante impresionante de ver sobre todo muy muy difícil esos clapas ahí muchachos es muy difícil porque eres muy frágil y y ahí reside ¿no? la magia del estero lo hemos visto en un par de ocasiones a cuatro de vida o así ¿sabes? ese clásico que que tú lo ves y dices oh mira qué fácil se ve esto pero ya cuando lo intentas mueres una y otra vez sin poder lograr mucho así que nada este 28 a 10 para Darkville está muy 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 bien y bueno pues con la tontería nos hemos cargado el bloque Castlevania ¿verdad? así es de hecho me parece que ahorita sigue el de Sonic primero tenemos primero tenemos un incidente 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 primero tenemos un incidente